Rojas por afuera con Dixon, centro de rentería. Este resumen es creado por Amado Celso. Aparece Escarnato, gana San Miguel en el doque. San Miguel 1, 2-0. Bueno, un golazo, extremo cerrado. Lo presiona Berforte al arco. Belfortes, Carnato habilitado de zurda. Gana San Miguel, qué pelota del pelado. Definición inexorable, en San Miguel 2. El doque nada. La fecha 2 quedó libre, ¿no, Marian? Sí, quedó libre la fecha 2. Lescano levanta, Beltrán, Águila de zurda. ¡Nacho, del doque, qué descuenta! De Beltrán para Águila, zurdazo colosal.